Vendido. Bienvenidos al castillo de Canterville. Nuestro nuevo hogar. En el pasado, todos los dueños de esta propiedad se han visto obligados a huir. Por el fantasma de Sir Simon de Canterville. Oye, no creo que des tanto miedo. ¿En serio? Con o sin fantasmas, esta familia llegó para quedarse. Odio estar aquí. Qué bien que pudimos hablarlo. Soy Henry Fitzhumprey. Éramos los dueños hasta que el fantasma nos echó. ¿De verdad? Necesito que me ayudes a asustar a mis padres para irnos. Un duende. ¿A quién cree que llama duende? Esta es mi casa. No, señor. Es nuestra casa. ¡Caeste! Soy un fantasma que no puede asustar. ¡Hola, fantasma! ¡Espera! Soy un fracaso. No podemos rendirnos. Estoy encantada de que nos llamara, reverendo. ¡Esto no es gracioso! Este año. Dime, ¿cuántos fantasmas has atrapado en el pasado? Técnicamente, este será el primero. ¡Por aquí! Era la despensa. Llega una historia fantasmagórica con la que no te aburrirás. Quiero ver el mundo, tener aventuras. ¡Ajá! ¡Henry! Mi amigo del fantasma. ¡Más despacio! ¡Nos vas a matar! ¡Eres un fantasma! ¡Ya estás muerto! ¿Recuerdas? ¡Cierto, lo estoy! ¡Jajaja! 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 Próximamente.